¡Calaveras! ¡Dos mil veintitrés! ¡Presidente! 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 ¡La flaca está confundida! ¡No sabe a quién apoyar! ¡Aunque es feminista aferrada, tampoco quiere fallar! ¡Quiere que haya presidenta a quien no puedan callar! ¡Una mujer que al país pueda mejorar y salvar! ¡Si hablamos de Shingonas! ¡Ja ja! ¡La flaca es la más brava! ¡Si se trata de doctoras, la muerte con todo acaba! ¡Reflexiona sobre si Xochitl o Claudia! ¡Aún lo clava! ¡Ese espíritu de lucha y coraje que a un país salva! ¡Al parecer ya se decidió que mejor ella se postula! ¡La muerte es aguerrida y es Nercia como una mula! ¡Será la tercera candidata que viene de Ultratumba! ¡Ja, ja, 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 ja!